Mi amor precioso Eh, Darlene Darlene ¿Estarías conmigo, Darlene? Fuera de jodas Oye, Cañitas, ¿quieres jugar un juego que se llama Backroom? ¿Qué dijo? Oye, Cañitas, ¿quieres jugar un juego que se llama Backroom? ¿Qué dijo? Te estoy diciendo, Darlene Si quieres estar conmigo, casarte conmigo La verdad, es que me gusta desde la primera vez Que te vi a ti Si quieres estar conmigo, casarte conmigo La verdad Eso no se dice Eso no se dice que me descontrolas Aquí al ganado Ese es un sí Entonces si quieres estar conmigo, Darlene O sea, no estoy roleando, es la verdad, la vida real Por favor, en serio me gustaste La primera vez que te vi Darlene, o sea, no estoy roleando, es la verdad, la vida real ¿Cómo? No caigas Nada, está jugando Ya me veo, ya me veo ahí Con los corazoncitos ahí puestos ¿Y quién está jugando, Darlene? En serio En serio ¿Aceptas o no aceptas? Solo dime un sí o un no y ya me voy Depende de ti Híjole No, no sé Amigo, no Amigo, ¿por qué me pones en esa situación? Está broma Yo sé que es broma Yo sé que es broma Vale, entonces Somos amigos Somos amigos, sí Somos amigos, sí ¿Y entonces vamos a ser amigos y nada más? ¿Comes? Nuestra amistad será más grande ¿Comes? Amigos, sí, amigos, amigos Eso suena raro Amigos, amigos Gente, eh, eh Todo es parte del show, amigos No Tranquilos Estoy bien, amigos Estoy bien No se preocupen Robert Chávez donó dos beats Hay que fortalecer la amistad Sí, sí, amigo Eso Bueno, este Nada Sigamos, ¿no? Lo nuestro ¿Dónde está? We've come so far Through the darkest days Long nights over I'm starting to believe I'm not as broken As some made me out to be What makes the house a home Been running for so long When I met you I couldn't let you What makes the house a home What makes the house a home Been running for so long When I met you I couldn't let you What makes the house a home What makes the house a home What makes the house a home Gracias.